¡Hola a todos! ¡Muy buenas! Bienvenidos a otro episodio más de los Sims Larga Vida a los Zulibon. Y esta pequeña brujita se está preparando para la aventura y creo que estaría bien ir al mundo de la fantasía y con la mamá comprarle ya la primera varita a la niña o algo así. No sería mala idea, aunque igual es muy pequeña. Pero podríamos ir a conocer un poquito el sitio con la niña en pequeñito también. Estaría súper guay. Vamos a Glimmer Book, el barrio oculto. A conocer un poquito a algunos Sims por aquí y a ver si podemos pasar el portal. Y fíjense que una de estas familias tiene un bebé también de la misma edad de ella, así que molará. Por ejemplo, vamos a ir a conocer a los Beiroa, que tienen un bebé de la misma edad. Pues estoy experimentando una pantalla eterna. Esto se arregló en el parche y me ha costado cargar este solar. No sé por qué. Me tocó pantalla eterna. Vale, vamos a ver por dónde se entra esta casa. Así la vemos. Llamar. La puerta. Y aquí estamos. Esta es la otra niña. No ha venido... Ay, que no me traje a Vera. No me traje a Vera. No, ¿por qué? No me traje a Vera. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A lo mejor es muy pequeña. No me la puedo traer todavía. Vaya técnico, gente. Bueno, esta niña me parece una monada. Ay, mira la casa, tío. Oye, que está toda decorada igual. En plan... Qué loco, ¿no? Las cortinas. Todo azul, mira. Azul y blanco. Ostras, la tele en la cocina. Es perfecta para que los Sims coman en la mesa. La mesa en el centro y la tele ahí. O sea, es perfecto para que los jodidos Sims no coman en el sofá viendo la tele. Me cago en la leche, que siempre se quieren sentar en el puto sofá. Esta cocina es maravillosa. Es súper rara porque hace como mucho zig-zag, ¿no? Pero... Está bien aprovechado el espacio, la verdad. Quiero conocer a... Catherine se llama. Reiroa. Ay, qué mona. Uy, pues parece que ya nos conocíamos, creo. A lo mejor de la guardería puede ser. O del colegio, mira. Ah, está Paula. Qué curiosa esta familia. Ella salió morenita. Catherine. Mira, ya somos buenas amigas. Voy a ir a otro solar a ver. A verlo. Buah, qué chulo, ¿eh? Está muy chulo. Vamos a otro. Vamos. ¡No! ¡ Ursula! ¡No! ¡Gracias! Ahora estamos al otro lado ya, por fin Con Vera Este es el centro Donde aprender a hacer Pociones y eso Creo que como bebé poco puede hacer aquí Abrir Varitas del deseo ¿Puedo robar? ¿Puedo robar los libros? Romántico Poesía No ficción Son libros simplemente de Lectura normal Vale Y el tema de la varita Se cogía en otro sitio Aparte de este Creo que si veníamos por este portal Teníamos que usar otro Para ir al callejón de los hechizos Es que ahí a lo mejor sí que voy sin la niña La niña que se va a quedar aquí Porque allí no me ha salido Ir con Bueno, ya se está haciendo el ambiente ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Ah, estoy aquí Aquí está lo de las varitas Regatear Te quiero comprar una varita a mi niña Veo que eres un hueso duro de roer Mira, te ofrezco 25% de descuento Perfecto Me vale A ver qué compramos Orbe de espíritu familiar de la mariposa Está interesantemente granitona esperada ¿Qué es esto? Los límites familiares y exige una inspección Con más detenimiento de su naturaleza Es desconocida Un espíritu familiar de mariposa Un espíritu familiar de hada Y un espíritu familiar de murciélago ¡Qué guay! ¿Cuál cojo? El de la... Estoy entre la de la... Mariposa conejo además Bueno, como a ella le gusta el azul Voy a cogerle el de la hada Le vamos a comprar nivel maestro Nivel adepto Y nivel maestro No sé qué es esto Pero los voy a comprar todos Le pueden hacer falta Enseña al lector un hechizo Que convierte un objeto pequeño en muchos ¡Ah, son hechizos! Enseña al lector un hechizo Que le permite regresar al reino mágico ¡Ah, qué guay! Enseña al lector un hechizo Que transforma a un zing desventurado En un objeto inanimado Y ahora la varita Claro silvestre Madera y natural A ver, la claro silvestre es muy bonita Porque tiene esto aquí verdecito Y es como la máscara Así que le voy a comprar la máscara ¿Ahora qué pasó? Gracias por comprar la venta de varitas Vuelve a pasarte mañana Vale, ¿y a esto qué es? Vamos a regatear aquí también Esperándoles encontrar en su inventario Bueno, igual A la niña la podemos mandar a casa Porque No podemos hacer mucho con ella aquí Bien Tenemos rebajas, gente No sé para qué estoy regateando rebajas Cuando tenemos un montón de dinero ¡Wow! Una escoba Lo que pasa es que está rosa Y esta es un cohete No me gusta la escoba Pero bueno ¿Un cohete? Escoba, cohete Me voy a comprar la del cohete Yo creo que el color es mejor Ya se comprará ya otra Cuando Por lo menos que tenga una ya ¿En la que hay hoy? Habrá más seguro Pero A ver, regatemos Regatemos Toma ya Esta mujer consigue rebajas de todo Ay, el colton ese Deja de llamarme, por favor Ah, mandrágora Plantas Obtenio Un material Poción de pulga de ventajas Consumir esta poción Restablecerá Todos los puntos de ventaja De hechicería Y permitirá su reaccionación Hombre Pues yo creo que Sí Se la voy a comprar Para que la tenga Y ya está Ya no hay más tiendas aquí O vamos a volvernos ¿No? Aunque claro Tengo que volver A ver, creo que Ah, porque esto salta aquí Y este de aquí Salta aquí Y aquí es donde se lucha Vale, pues ya está Ahora todo esto Se lo damos a la niña Y punto Volvemos a casa Es que se lo pasa en grande En la piscina Este señor Míralo, míralo Está de foto Un momentazo Churrito Este test de embarazo Del mod Pandasama Es mucho mejor Porque se ve Como ella Mira el test Y tal Comparado con el otro Que te viene Por defecto Te mola más No está preñada Y en el otro Se pone contenta Cuando le pone que no Voy a ponerme A mejorar Todo lo que pueda De la casa Para que dure Más tiempo Tenga limpieza Y todo el tema Ya que tiene La habilidad Al tope Pues hay que aprovecharla Que yo estaba pensando Que viene bien Que tengamos a ver A un poquito más jóvenes Para que Los padres No se mueran tan pronto ¿Sabes? Que no es mala idea Tenerlos Hijos Desde ya Muy pronto Empezada la juventud Pero en este caso Kelly ha tenido a Vera Bastante ya Llegada A la adultez Ahora le quedan Años de adultez Y luego la vejez La idea es para que Pueda ejercer De abuela De su próximo nieto Nieta Y que dure Que él y la pobre Pero claro Con Lía sí Porque Lía es más mayor En todo caso Así que la tuvo Un poquito más por aquí Pero Vera La ha tenido un poquito Tardillo Así que Nos va a pasar Como con Isaac Y con Daniel Que Vera No va a poder estar Con los padres Con los abuelos Mucho la verdad Esa es una pena Estoy enseñándole Con la madre A decir por favor Y gracias Y esto ayudará A subir los modales Porque mira Pues está Cogiéndose Dino rojo Hay que mejorar esto Antes de que se ponga La cosa peor Kelly Parece tener algo Ella podría querer Ir al médico De repente Me ha salido eso Gente Hostia Pero si está Perfecta De necesidades Y todo Hostia Gente Vamos al médico A ver que tiene Ir al especialista Puede ayudar A identificar Condiciones específicas Que pueda estar Experimentando Puede diagnosticar Condiciones crónicas Redestetar medicamentos Hostia ¿Qué pasa? Gente ¿Qué pasa? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que el mod de este Va a acabar Con todos mis sins Tengo miedo Vera tiene que aprender A usar el orinal Pero el padre está Ah, mira Ya puede usarlos Ya puede usarlos sola Ah, perfecto Genial Vera Eres una manica Ya está No te cague En el paña Hija Que ya sabes Usar el retrete Kelly ha sido Diagnosticada Con una condición crónica ¿Migrañas? Ella tendrá que aprender A controlar el estrés Mediante el ejercicio O la meditación Así como Como comiendo sano Y mantenéndose hidratado La acupuntura También puede ayudar Kelly puede usar Colguer analgésico Para aliviar Las molestias De las migrañas ¿Qué? ¿Qué? Kelly tiene migrañas ¿En serio? Putada Periodo de ajuste Kelly intenta matar Una actitud positiva Pero cualquier danos No señal de que Alguna parte de su estilo De vida Tiene que cambiar Y es un poco Desalentador Tener que lidar Con ello Hostia Hostia El mod ese Tú A ver Bueno Por suerte Tenemos esto Para hacer yoga ¿No? Que se supone Que esto nos ayuda La acupuntura Y los analgésicos Migraña Colega ¿Y tiene que comer bien? Hostia Postura mejorada Yo puedo con esto ¿Qué le sabe De lo que es capaz? Qué fuerte No esperaba yo esto Se le habrá provocado Por no dormir bien No sé Pues el que El que puede que tenga Algo después Es el padre Porque no para De llegar De trabajar Hecho polvo Parece que lo Lo acribillan En el trabajo O algo Mira Mira, mira, mira Está estresado Mira Ya que está empezando A morarse Por la excesiva carga Comentar A lo mejor Debería tomarse Un descanso Y ejercitar Algunas habilidades creativas Antes de que la cosa Vaya peor Agua no Puede que Jack No conozca Muchos agentes químicos Pero sí sabe Pero sí sabe Los peligros Del monóxido De hidrógeno Aunque antes Disfrutara del agua Ya no quiere ni oír Hablar del líquido Elemento Ni de las letras De su fórmula ¿Qué le ha pasado Que no me he enterado Le habrá pasado algo En la piscina Y le habrá cogido miedo Temeroso nadar Y temeroso De un Trabajo sin futuro No, vamos a necesitar El El mod Del psicólogo Sin duda Esto Igual se soluciona Con el mod Del psicólogo Por cierto gente He quitado el Better El Better Este Que es Porque está Siento que está Como desactualizado El better Steptions Se ve que ocurren Errores Pero son errores De movimientos De los sims Que yo creo que son Provocados por el Juego base He puesto los mods De terapia Gente Me vais a matar Me vais a matar Podemos ir al acupuntor Con este hombre Porque con este hombre Vamos a ir al acupuntor Pero no veo El tema de De Ir al médico Por algo ¿Sabes? Lo que te digo Ah, a lo mejor El acupuntor Me quita la obfuscación Mental que tiene Jack is Neurotípical Vaya Claro Está en inglés Es neurotípica Verás Neurotípical Esto significa Que esta Función de La obfuscación Similar Es el más Desistente En la edad Vale, espera Yo tenía El... Claro, me falta La traducción Espera Me falta la traducción Espérate Vale Sin guardar la partida Ahora puesto Se supone que Las traducciones Vamos a ver Si vuelve a salir El mensaje Tiene hambre Y hay que Limpiar la La cocina Atentos Ahora se está traducido Mira Uy, va, 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 va A ver Uy, ha salido Como las valoraciones De cada uno Dice Jack es neurodivergente Esto significa Que el cerebro De este sim Funciona de manera Diferente Que la mayoría De los demás De la misma edad Autoestima normal Variable La autoestima De un sim Es importante Para el bienestar Físico Y emocional General También juega Un papel importante En la autoimagen De un sim O en como Un sim Se ve a sí mismo La autoestima De Jack es normal Y variable Y él tiene Un nivel saludable Y normativo De confianza natural O sea, son todos Neurotípicos O es porque Al poner el mod Todos se convierten En neurotípicos Porque si es así No me mola Que todos lo sean Lo ideal es que Sí, creo que Te lo pone O sea, entonces No me mola Como que Ha puesto a todos Como neurotípicos No Voy a dejar solo El de la terapia familiar Entonces Vale A ver ahora Volviendo a cargar La partida He quitado El del divergente Pero sí que tenemos El de terapia Familiar Y Y otro que añade Más enfermedades Aunque me he dado cuenta Que se os enseño Aquí la carpeta De mods Estos son los mods ¿Vale? Este es el de la Familia terapia Que este es el más sencillo El Health over hold Que aquí pone un extra Que si lo abro aquí Dice Only install If you never want Your active sims To die From these mods O sea Que se ve que van a morir Los sims Según que Enfermedades Pueden pasar ¿No? Y luego estaría El health care redo Que este es el que ya teníamos Que también tiene opcionales Addons aquí Que veo que hay uno Que se llama Dead Global Disabler O sea Entiendo que este Deshabilita la muerte Este recordatorio De medicación De inmunidad De diabetes No sé Hay más Que podría añadir Supongo Que complejas Son estos mods Evidentemente Lo usaré ahora No creo que lo usaremos Para todas las etapas De los Sullivan Pero bueno Así salimos de dudas Y conocemos un poquito Cómo va el mod Para los que Ah, mire Los que tenían Perreguntas Es muy tarde Para bañar a la niña ¿Eh? ¿Qué está pasando? Que se va a coger una pulmonía Con el mod este Que me da miedo Oye, qué chula, ¿eh? El dormitorio Ahí Bueno Con las cortinas Ahí Está chula, ¿eh? Me mola Como todo acristalado Que tiene en la casa Mucha iluminación Del exterior La niña tiene hambre Ah, no Quien tiene hambre es él Que no ha comido todavía Pero, ¿qué hace? Se ha puesto a jugar con la niña Alba de cántaro ¿Por qué no haces de comer? Yo creo que ya Va siendo hora De hacer de comer, ¿eh? No, desayunar No No, preparar comida tampoco Mierda, me he equivocado Espera Tirar comida Limpiar esto Y Servir desayuno Huevos revueltos Con bacon Por ejemplo Este es el teléfono Que me avisa De que Kelly Tiene que ir a trabajar Ahí va la niña Subiendo escaleras ¿Dónde vas? Ella sigue para arriba Creo que tiene pinta De que va a dormir Sí Se va a la cama Porque mira todo el sueño Que tiene Lo malo es que no va a comer Podría Si Si hubiese hecho la comida Se podría haber comido un plato De lo que está haciendo este señor Pero No va a dar tiempo Let's go Bueno Pues lo metemos a la nevera Vale Me sale aquí El servicio médico El servicio de apoyo Y terapia familiar Ir a la tarea inicial De consulta solo Ir a la tarea de consulta Con familiares Qué curioso esto, ¿no? Y Y entonces Vamos al médico, ¿no? Porque Está estresado este señor No sé Voy a ir al médico A ver Ah, no puedo Ah, pues no pasa nada Pues nada Y este señor Necesita, según esto Aprender una habilidad Eso Le tiene miedo al agua Pero mira que se puso No sé Aprender ejercicio Que ya te queda poco A ver si así Y se desestresa Mira, se está bajando Que no seas tope Está ansioso con ser torpe Formación adicional El jefe de Kelly Le ofrece la oportunidad De recibir un curso De formación adicional ¿Qué debería hacer? Hacer el curso, por supuesto Como no iba a hacerlo Hay que aprovechar Aumento del rendimiento Si tiene el rendimiento Al tope Esta mujer ya No lo puede tener Más alto Vale, ahora está bajando Porque estamos Aprendiendo una habilidad Y esto es Oh Susto Me ha dado Ha entrado una ventolera Y ha tirado El pingüino El aire acondicionado Y ahora Puede que ocurra Más veces Este señor Tiene una familia Muy pequeñita Demiroso nadar Jack se plantea Si su profesión Tiene futuro Su rendimiento Disminera Y volverá Triste al trabajo Tío Tenemos que intentar Que eso se le quite De algún modo Uf Todavía necesita Cuatro horas de descanso ¿No aprendió la habilidad O qué? No, no la aprendió Estilo de vida, querido Claro Ahora tiene un estilo De vida activo Ejercicio Venga, súbelo ya Por Dios Vamos Listo Bien ¿Qué pasó? Ay Dios ¿Pero por qué siempre ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mugre Está sucio ¿Has salido algo En la cabeza, tío? Creo que ha sido Un bicho, ¿no? Suena un bicho raro ahí Venga, a ver Pégate una duchita De las tuyas A ver ¿Qué le ha llegado? Tres mil Bueno Bueno, no le han dado Ninguna extra Ni ascenso Pero bueno Solo me ha dado tiempo A mejorar este retrete Todavía no he podido Mejorar todos los demás A ver Yo necesito Que tú te vayas a dormir Porque no puede ser Que luego te vas a trabajar Y estás súper cansado Así que vete a dormir Ya Porque es que, claro Él tiene un horario Se va A ver Ah, bueno Ahora tiene libre Claro, es que Él se va a trabajar A las tres de la tarde Llega a las once de la noche No sé Qué horario Tiene muchas horas De trabajo Y te sin Ojo, mira Hombre, la otra A relajarse Venga A relajar la migraña A ver cómo está La pobre Shampoo en los ojos Oh, vaya La entró shampoo en los ojos Vaya por Dios No sería más ideal Que fueras a comer Estaría bien, Kelly Bueno En el inventario De la niña Tenemos un montón de cosas Ya, eh Tenemos Una cámara de fotos Que le he comprado Para el futuro Que deberíamos de Subir la habilidad de fotos También de Jackie En todo caso Porque Nunca se sabe Y Es posible Que nos hagan falta Fotos para sacar Hay que sacar más fotos De la familia No tenemos muchas La verdad Haciendo cositas Y Y tiene estos libros Que todavía no los puede estudiar Pero desde que pueda Ya Lo tiene preparado Su varita Hostia, le podemos poner nombre Ah, pues mira Le voy a poner nombre Como ella se llama Vera La varita se va a llamar Verat 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 Verata De varita Verata Que original ¿Has visto? Y el orbe familiar Que estoy deseando probarlo A ver Que no sé ¿Qué es eso? ¿Qué carajos? Yo lo he comprado Nunca lo he visto Y ahí tenemos A esta mujer Meditando Es momento De que comas Ya, ¿no? Porque, claro Es la niña Que tiene hambre Podríamos poner la comida Fuera Ah, mira Ya hay que hacer más de comer Porque Este señor La niña ya podría despertarse Se ha quedado pegada A ver Que se sirva una ración Y mira Hay que bañarla otra vez Madre mía Todos los días Es lo normal Es que ya se pringa toda Y no se puede Así no se puede Mira, la iba bajando En bola de caleras Vamos, niña Claro, todo Perfecto Yo creo que lo mejor Que deberíamos de hacer Ahora con Con esta mujer Es Pues Lo de La profesión suya De Escribir el artículo académico Para subir ¿Ves? Ya le queda poquito Para ascender de nuevo Y ganar más dinero Que hay que aprovechar Este señor está ahí Que tiene que Tiene que cocinar Y todavía no he conseguido Subir cotelería Así que se ha quedado Trancado, tío Se ha quedado Trancadísimo Ese Vamos a A preparar otro plato De otra Servir cena Por ejemplo Pues tiene que estar Cocinando para Yo que sé ¿Qué hacemos? Esta Mina Hamburguesa De pollo crujiente Qué rico Hamburguesa De pollo crujiente Son minis Además Uy Mira La Vera No le gusta hablar ni nada ¿La tira un peo? ¿La tira un peo? ¿Se ha cagao? ¿No ha ido al baño A cagar? F Se ha cago En todo el pañal Creo Vaya por Dios Verá Ese no era el plan Verá Ahora voy a tener que dañarte Vamos Vamos para arriba A cambiarte El pañal Mira Está cagando Ya Chiquita cagada Vale Este señor Necesita una Usada de retrete Y a ver Si Ya tiene esto Completado A ver si Podemos subir Otra habilidad De costelería Que para eso Pues tengo que Coger el libro Que está aquí Guarda Y abrir Costelería Costelería Uf Demasiados libros Aquí Repetidos Y todo Ya no sé De dónde salieron Porque hay libros Repetidos Que toque ¿Qué está pasando aquí? No me parece que hayan Libros repetidos Este está repe también ¿Esto qué es? Cocina repetida ¿Será que me lo habrán Regalado para el trabajo? No sé ¿Qué coño hace el diario aquí? Pero si yo compré otro Compré otro Pensando que Y ahora está ahí dentro Y No O sea Le están metiendo el diario A la chiquilla aquí O sea Está Bueno Pero no es En fin Pasan cosas Mira dónde estaba El maldito diario metido Aquí está Leer Costelería Me ha costado Me ha costado Me ha costado Me ha costado encontrarlo Vale ¿Cómo va la migraña? No, a ver ¿Un sartén ahí? ¿De dónde se ha caído Un sartén ahí de arriba? Eso no se hace Niña Hay que reñirla ¿Eh? ¿Cómo se reñe? No me sale la opción De reñir Eh Bañar Limpiar ¿De qué la parió? Eso no se hace A lo mejor tengo que esperar A que termine A ver Ahora Si me sale A reñir a la niña Por portarse mal Porque estás leíndole a la cama De la niña Y si la niña quiere dormir ¿Qué pasa? Así no se puede No, ¿la está reñendo? Le estaba explicando la Biblia A enseñar a pedir perdón Venga, vamos a enseñarle A pedir perdón un poquito más Porque Uy, pues no ha funcionado Estos fallos de los Sims Son horribles Ahora Resolución de conflictos Que cuesta mucho subirla Vamos a subírsela Que de mayor cuesta más subírsela Habilidades arriba Vas a ser la mejor bruja De toda la ciudad Amiga Y el otro ahí detrás ¿Qué está haciendo? Todavía tiene que aprender a hablar Venga, ahora por favor Y gracias Vale, bien Estamos bien Perfecto Pues yo creo que aquí Vamos a dejar este episodio ya Muchas gracias a todos Por venir Tenemos nuevos objetos de Vera En su inventario Preparados para el futuro Nueva enfermedad Desbloqueada De Kelly Migraña Y este señor Que se aburre con su vida ¿Qué le pasa? Ah, está viendo el canal de cocina Me parece bien Pero tú tenías que estudiar Cotelería ¿Dónde dejaste el libro? ¿Subiste la habilidad? No, no No me hacen ni puto caso Los Sims Eso también lo hemos aprendido Hoy Que los Sims No te hacen ni puto caso ¿Dónde carajo está El libro? ¿Dónde lo has metido Alma de Cantaro? Aquí ¿Quién te ha mandado a parar? ¿Eh? ¿Quién? Nadie sabe Cosas que no Nos entienden Pues nada chicos Espero que hayan disfrutado Aquí hay un lavabo roto Como no Y en el próximo episodio Continuaremos Nos vemos Chao